He venido a cumplir con la diligencia que tenía el día de hoy. La investigación, como todos ustedes saben, es reservada. Pero hemos avanzado lo máximo posible el día de hoy para poder tener unas buenas fiestas y poder disfrutar de la familia en las fiestas navideñas que ya se vienen y también darles un saludo a ustedes y a toda su familia por las fiestas navideñas. Colócate por acá, por favor. ¿Sobre su presentación en el Ministerio Público? Ya, acabo de declararlo. Es una investigación reservada. No puedo dar detalles de la diligencia, pero se ha llevado en términos cordiales y esperemos que avance con agilidad esta investigación. Siempre precisando que los partidos políticos nos sujetamos a la ley de partidos políticos y de financiamiento de campañas políticas, que es lo que es precisado también el día de hoy. Luego, bueno, están las cuestiones políticas. Si quisieran hacer algún tipo de pregunta. La candidatura de Daniel Urresti. ¿Cuenta con su respaldo la candidatura de Daniel Urresti? Ya vamos a determinarla prontamente. Él es el único precandidato del partido. Así que estamos trabajando, estamos trabajando a portas de esa candidatura. ¿Se ha dicho que el presidente de la República no debería referirse, por ejemplo, al expresidente Alberto Fujimori? Hoy día, Keiko Fujimori ha sido muy enfática en Twitter, señalando que él debería guardar una distancia. O sea, ¿qué le parece a todo el partido? A ver, el Fujimorismo, en la época del Fujimorismo fue una época nefasta para el país. Lo dicho por el presidente de la República solo ha recordado la historia de nuestro país, la cual creo todos deben recordar. Sobre todo, aún más, los jóvenes que no han pasado por la experiencia de una dictadura que no solamente ha vulnerado derechos humanos, sino también ha procedido a corromper todas las instancias institucionales de nuestro país. Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Congresistas de la República, Prensa, los dueños de la prensa, y todo eso se ha visto mediante videos. Es decir, ha sido patente. Es una cuestión factual. Entonces, no estamos hablando acá de mentiras. Aquí estamos hablando de realidades, de hechos históricos para el país. Lo que ha hecho el presidente es simplemente señalar la verdad. ¿Esto no es una intromisión, entonces? ¿No es una intromisión, entonces? Eso se llama historia, señor. Se llama historia. ¿Se va a continuar con la actitud de la campaña? ¿Se va a continuar con la actitud de la memoria? Es la actitud que es una actitud histórica que siempre está tenida en relación a su nivel histórico. El señor Mokimori no está preso, como ha señalado el presidente, por pasarse la luz roja. Es cierto, está en la cárcel por violar derechos humanos de mujeres, por ejemplo, y también él mismo se ha hecho culpable por los actos de corrupción de su gobierno. No estamos en ningún momento atacando al fukimorismo diciendo la verdad. Muchas gracias.